Muy contento, el día nos acompañó y sobre todo hoy desde el PAMI lo que hicimos mostrar a la sociedad que es lo que hace nuestros adultos mayores en este lanzamiento de los talleres preventivos abrir la convocatoria a aquel afiliado PAMI que quiera participar en nuestra propuesta y sobre todo ver que un afiliado activo que participa, sociabiliza, tiene este nivel de vida lo vemos con mucha gana, con ganas de realizar muchísimas cosas y el PAMI tiene la puerta abierta para este tipo de actividades Las condiciones del tiempo que realmente acompañan, los vecinos también que pasan por este lugar, se acercan y también participan Sí, la verdad que sí, tenemos, aunque parezca algo que está formado de mucho tiempo hace muy poquito se empezó un programa de radio que está conduciendo la propuesta que nosotros estamos realizando sobre todo los mismos afiliados son los que conducen el programa de radio son los mismos afiliados que ayudaron a la organización y obviamente también los empleados del PAMI que la verdad que se pasaron con este tipo de propuesta desde la convocatoria, quiero agradecer muchísimo a la municipalidad en todo lo que tiene que ver con todo lo que es embellecer la plaza, dar el sonido al ejército argentino que preparó un chocolate para todos los que pasan por la plaza a la ANSES también que siempre nos acompaña en nuestra propuesta de actividad preventiva a los médicos de cabeceras, a los enfermeros que trabajan en cada centro de jubilados y obviamente a los centros jubilados que hoy están mostrando lo que hacen habitualmente Justamente, la plaza se convirtió en esto, en la vidriera de lo que realiza PAMI a lo largo de todo el año a través, por supuesto, del esfuerzo puesto por el Estado Nacional Exacto, son políticas de Estado que estamos tratando de llevar adelante la idea de este tipo de propuestas es hacerlo en todos los barrios esto es el principio de muchas propuestas que estamos realizando diferentes tipos de actividades la idea también es llevarlo a los barrios y que la gente conozca qué cosas se puede llegar a hacer y obviamente todas las propuestas que se generan desde el PAMI son totalmente gratuitas tratamos también de esta forma de captar y sobre todo ofrecer todo tipo de información y saber que hay un derecho en cada carticha, lo que estamos mencionando es un derecho que ha dado este Estado Nacional hacia el adulto mayor Por supuesto, no hay que dejar de mencionar de qué manera repercute en la salud de cada uno de los afiliados que participan hoy Bueno, hoy se puede ver, se puede ver desde la propuesta que ellos realizan la calidad de vida que tienen un adulto mayor que realmente realice este tipo de actividades muy difícilmente tenga cuestiones que tienen que ver con medicamentos bajan muchísimo el nivel de consumo de medicamentos pero sobre todo se ve en la calidad de vida lo vemos porque nosotros interactuamos diariamente con ellos y sobre todo proponemos diferentes tipos de propuestas hacia la participación sobre todo ¿Estos talleres ya están abiertos? ¿Están funcionando? Estos talleres ya empezaron en marzo son de marzo a diciembre que estamos habitualmente trabajando y después todo lo que viene a ser en enero y febrero son los talleres de colonia de vacaciones así que bueno, nosotros queremos invitar a la población adulto mayor que se acerque, que se informe que siempre hay una propuesta para poder generarle hacia ellos y sobre todo, bueno, promocionar mucho el tema de salud digamos, esto como algo netamente preventivo